Rafael Cedro Quiero compartirles un dato interesante que yo ratos vengo observando la iglesia de esta esta iglesia que está acá de San Antonio creo que el patrón es San Antonio observa esta iglesia que acaban de ver antes no era así era solo una galerita y no tenía mucha infraestructura pero es admirable el trabajo que ha hecho la directiva supongo que hay una directiva y el sacerdote encargado que iglesia más bonita de verdad le han dado un estilo colonial pero según estaba escuchando es como un diseño griego creo no sé o romano que es el que el sacerdote le ha dado pero es increíble y yo hablando con una señora le digo mire que admirable el trabajo que han hecho porque cuando estuvo en construcción esa iglesia bueno y hacer la aclaración esa iglesia la han hecho con puro fondo recaudado y así como esa iglesia hay más iglesias que están construyendo y la están dejando pero increíblemente preciosa tal es el caso del Cantón Los Hoyos que yo también en diciembre fui parte de ese apoyo y miren que que bonito la organización que tiene la iglesia católica en algunos aspectos pero hablando de esta iglesia de San Antonio y miren el nivel de coordinación porque hasta lo han logrado gestionar túmulos en la carretera en esta que voy viajando y antes se ponían unos conos pero si no estuvieran esos túmulos como es una recta el motorista y el motociclista agarra la calle a todo al 100 full jalado pero con esos túmulos se están evitando bastantes accidentes que puedan dar pero que la misma iglesia haya hecho eso yo realmente lo admiro hay cosas que yo no entiendo como por ejemplo estas personas que trabajan en rescate y socorro es un tema para hablar en otro día bueno lo de la iglesia dicen que en cada evento que hacían bueno hacen como veladas artísticas hacen desfiles de correo para las piezas patronales que celebran ellos que es en junio obviamente porque es de San Antonio entonces tiene que ser en junio oh miren este carro muy bien va con todo y decían que en cada evento les quedan hasta 20 mil dólares más de 20 mil dólares en recaudación que poder adquisitivo que logra la iglesia católica miren y no estoy hablando de mal de la iglesia o de la religión al contrario estoy admirando las personas que han apoyado esa construcción fíjense que a veces en la noche cuando yo he pasado por ahí hay un gran ambiente como si fuera pueblo y dan ganas de detenerse a comprarse un par de papas fritas y entrar a la misa o sea te inspira te inspira entrar a conocer que es interesante esa iglesia saludos a todos los que los que han aportado su granito de arena para tener ese templo tan bonito porque la verdad es admirable muy admirable allí por cierto allí se va a casar una amiga ella es verdad el 28 si no mal recuerdo 26 de febrero me han invitado a una boda de una de una gran amiga mía y se va a casar ahí incluso ella fue participó como candidata en algún momento y dejó bastante fondos es decir que bonito cuando la comunidad se organiza con un bien común y el tema viene a eso al final porque así como se organizaron para construir ese templo que ha quedado precioso muy bonito ya no sirve organizarse para otro tipo de proyectos hay que por cierto ahí en San Antonio creo que ahí es San Antonio Aguazarca o no sé pero yo lo conozco como Aguazarca entre la comunidad han pavimentado una buena parte de la calle principal que ellos tienen a puro fondo propio según entendí el alcalde solo les aportó 300 bolsas de cemento nada más ahí puro mano de obra no calificada y a cada persona que tenía un vehículo por ejemplo le sacaron que entre todos una camionada de arena dinero para pagarle a mozos todos los que tienen vehículo y entran ahí hicieron su aporte y yo pienso que no solo los que tenían vehículos porque al final al final al final pues fue este caso de que no es mejor caminar en calle pavimentada que en calle pedregosa personas con discapacidad que les cueste moverse le beneficia muchísimo la iglesia de San Antonio que templo más bonito que la ciudad a la iglesia que se convirtió de San Antonio CC por Antarctica Films Argentina